Bye baby, see you next time. Vamos a empezar a jugar. Esto me encantó. Esto me encantó. Me encantó esa presentación. Acá pues te puede crear pedrages. Yo no tengo uno porque ya lo grabé. Ya en general no pude. Así que... Vamos a darle testar. Porque yo ya lo jugué antes. Si no, se grabo bien. Begin story. Comentar la historia. Vamos a comenzar la historia. Perdón. Dice que los personajes y los elementos son ficticios. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Climelife. Climelife. Distrito a la story. After todo se termina. If the script anbits, Activé los subtítulos Recribimos todos. Saludos nos vemos por muchas preguntas. No sé por qué... Es un juego viejo. Cuatro palos. Porque es un juego viejo. Es un juego viejo. Es un juego viejo. Es un juego. Esta. Me equivoqué. Díselo, 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 díselo. Bueno, acá te explica cómo jugar. Atacar. Dice... Ataque... Ataque rápido. Baja vida. No, díselo. Vale. Con clic izquierdo y clic derecho. Me cago, vos. Esperen que una cosa. Esperen que desactivo la segunda pantalla. Porque cuando hago clic para cerrar, se me minimiza el juego. Ahí está. ¿Por qué he muerto que se te minimiza el juego? Y aparte lo tengo que evitar. Y... Me ha complicado. Es con clic derecho y clic izquierdo. Dijo izquierdo. Eh... Dijo izquierdo. Eh... Dijo izquierdo izquierdo. Bien. O como... Izquierdo izquierdo derecho. Ok. ¿Verdad? Ya, ya, ya. ¿Verdad? Y... Tire. Llego, llego, llego... Tire. Ya, 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 ya. Tire. Eh... Eso es lo que andres, que duplica, que duplica. Há, ya, ya, ya. Eso es lo que estoy hablando de Dios, la derea. Tire. 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 Wow Oh 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 Eh Thank you No No Thank you Thank you No You're supposed to be fighting not dancing Fight That's No 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 no... No No Keep me記得 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¿Cómo? 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 No, 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 no. Ok. Los caras están ahí. ¿Sabes? Me gusta loco Me gusta es la pega de lo que he enviado Oh shit, here come the headhunters. We gon' take this time and you're sorry and shit, yo. Hey, no, 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 no. What is that? No, no. Cowboy you Appreciate it. We wanna greet you. y y y y vamos a ver ahí está a ver me lo he conseguido me lo he conseguido me lo he conseguido yo, todo esta lucha se me hagan un chico ok, chico ha con el rito perfecto bueno el primero que he intentado a tu video y a tu video, si quieres mas de tu video, deja un me gusta, suscribite y activa la campanita porque esto viene la serie de Skitrava City, muy pronto, muy pronto viene la serie de Skitrava City así que atentos al canal, mas tarde directo en Twitch, te dejo acá abajo el link en la descripcion y en el comentario fijado, ok